Bien, estos jóvenes aquí fueron premiados el sábado de una actividad en Villa Cabo Bajo. Y entonces eso nos motivó a mí personalmente de traer, creo que de verdad tenemos jóvenes gaviosos, no solo en Miguel Mosa, sino en la provincia de La Romana. Entonces eso fue lo que nos motivó para que ustedes conversen un rato con ellos y muchos de ellos entiendan que no es lo que dicen de la policía. ¿De acuerdo? Para mí es un honor poderles recibir. Ustedes como deportistas son el futuro del mañana. A sus padres, a su madre, a ustedes como comunitarios. Y decirles que nosotros como policía somos garantes de los empujos. Y sin temor a equivocarme, ustedes que hacen deporte están alejados de los piscos. Ustedes pueden contar con nosotros como policía nacional que estamos prestos a servirles, a no solamente decirles que las puertas de nuestro despacho están abiertas, sino que no hay puertas. Nosotros como policía, como hombres y mujeres de uniforme, le damos la mano y le decimos somos su amigo, somos su amiga. Que ustedes lo vean a nosotros como un aliado, que nosotros siempre vamos a actuar en contra de los perturbadores, de la paz pública, de los enemigos, de los enemigos, de los que se dedican a intranquilizar. De los que se dedican a tratar de sacarlo a ustedes por ese cendero, por ese carril que a ustedes van, que es el camino del deporte. Y yo siempre lo he dicho, Villahermosa está compuesta de hombres y mujeres de trabajo. Lo que se dedican a intranquilizar son dos o tres. Y gracias a los comunitarios, a las asociaciones, a las federaciones, a los clubes, a ustedes los comunitarios, a ustedes esa juventud que va subiendo ahí. Que serán los presidentes, la presidenta del mañana, los directores de policía, la directora, los funcionarios, los políticos, nuestros diputados, nuestros regidores. Los Félix Sánchez son ustedes. Nosotros les exhortamos a cada uno de ustedes que continúen ahí. Que no se demonten de ese carril, que sus padres, su madre, esperan mucho a la sociedad, esperan mucho de ustedes. Y esos perturbadores que quieren sacarlo a ustedes, de ese tren en el que ustedes van el rumbado, le digan, no, no es así. Nosotros vamos a seguir ahí. Nosotros somos el ejemplo. Y que esa diáfora que siempre lo visitan, extranjeros, dominicanos, estamos prestos a brindarle una sonrisa, a no dejarlos sacar de esa casilla, de corazón, yo le digo a ustedes, y en especial, creo, y sin el creo y sin el temor a equivocarme, que nosotros, tanto los policías como ustedes jóvenes, nosotros debemos tributarles un aplauso. ¿Ustedes saben a quién? A sus padres, a su madre. Porque hoy ustedes no se han salido de ese carril, porque son padres responsables. Solamente los padres irresponsables. No se preocupan por saber con quién se juntan sus hijos. Lo primero, como padres, debemos saber con quién comparte, con quién se juntan nuestros hijos, con quién se juntan nuestras hijas. Y usted sabe eso. Como me dice hoy día, toda la misma mamá, tiene que tener cuidado con quién se juntan. Y por eso hoy, ustedes en su pecho pueden colgar una pelaya, un trofeo. Por dos razones. No importa el barrio de Montoya, el que quiera, sale bueno como lo son ustedes. Yo lo felicito encarecidamente y le invito a que continúen así. Cuando vean cualquier policía pueden, sin temor, a equivocarse, a acercarse. Que nuestros policías vienen de ahí, del seno de la sociedad. Nuestros policías son su aliados. Nosotros estamos prestos siempre a servirle a cada uno de ustedes. De noche, de día, a cualquier hora. Yo lo felicito encarecidamente de corazón. No me sorprende porque yo, a mi llegada, siempre lo dije. Villahermosa está compuesto de personas labiosas. De hombres y mujeres de trabajo. De mujeres que al igual que a nosotros los hombres, les pesa el ruedo. Y una prueba es estar ahí con tantas vicisitudes. Y una juventud casi todo en una misma edad. Que nosotros podemos decir son jóvenes valiosos. Pero ese valor que tienen cada uno de ustedes, se lo ha enregnado su padre. Y yo le hago un llamado, no solamente a Villahermosa, a la dirección del Este. Y voy más lejos, en sentido general, a los padres de todo el país. Que si pueden emolar esos ejemplos de estos padres, lo cual me honra. Me da el privilegio de tenerlo aquí en mi oficina. Nosotros tendremos otra sociedad. Que puedan direccionar sus hijos, como ellos. Jóvenes que hoy pueden venir y exhibir. Saliendo de una parte más. A que continúen. Ese sendero. Que no miren hacia atrás. Todo el tiempo hacia adelante. Estudiando, practicando deporte. Y ustedes verán que al final del túnel, ustedes serán el ejemplo de las romanas. Serán el ejemplo del país. De corazón se lo digo. Yo les felicito. Y mucho más a sus padres. Tienen padres y madres responsables. Por eso hoy, uno es caminar, como está la sociedad sus hijos. Por el buen sendero, por el deporte. Si cada uno aportaba un grano de arena. Qué bueno sería que tenemos una juventud perdida. Y hoy yo pueda decirles en mi oficina, 40 o 50 jóvenes de valores deportistas. Esto es un solo neta mensaje. Padres que se han dedicado a cuidarnos. No te junte con fulano. No te junte con fulana. Ah, no, es el hijo de don Epinosa. Es el hijo de fulano. Y si no, lo van desapartando. Y por eso hoy, ustedes están así. Yo espero que el Todopoderoso le bendiga. Lo corme de bendiciones, de paz, de amor y sobre todo, mucha salud. Hoy, mañana y siempre, juntos a sus seres queridos. Quiero, quiero de parte de, yo como comunitaria del sector de Villacaoba, quiero darle la gracia a usted por abrir una puerta en su oficina y darle la gracia a cada uno de estos padres que también dijeron presente. Hay algunos jóvenes que fueron también premiados por esta subservidora y que por causas ajenas, su voluntad, no pudieron estar aquí. Pero queremos decirle que no todo está perdido como yo le decía ahí, que no todo está perdido. Yo creo que en nuestro municipio hay hombres y mujeres de valores, pero también hay jóvenes que aún han cosechado lo que se dice el respeto antiguo. Porque hay muchos jóvenes que ahora, niñito, usted pasa por un sitio y están los esperándoles cosas y no respetan a mamá y a papá. En base a eso quise premiar a esos jóvenes, porque todavía su mamá y su papá los mandan a barrer y a trapear y ellos lo hacen humildemente. Es jóvenes que a las 8 de la noche están en su casa estudiando, que no han tenido ningún delito con ninguno de las policías, que ni siquiera por regada, gracias al señor. Yo quiero decirle a ellos, delante de nuestro general, aquí, que sigan hacia adelante y como siempre les digo diciendo, yo no quiero que ninguno de ustedes me defrauden, no se me dejen contaminar, cualquier amigo de ustedes que lo quiera llevar por el mal camino, ustedes saben cuál es la consecuencia, es cárcel o muerte. O es alejarlo de su familia, porque todo el que comete cualquier delito, lo que le toque es alejarse de su familia, alejarse de su papá, su mamá, y pasar trabajo, o si no, que por una u otra razón vengan y caigan abatidos. Yo lo felicito y le doy muchas gracias a usted y acabamos de ustedes cuantos gracias. Gracias.